Amigos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a seguir aprendiendo a bordar de nangos Hola que tal buenos días mire vamos a empezar a hacer otro bordado para decorar esta playera espero a ver como nos queda y apenas vamos empezando recuerden que la puntada es así una puntada de un lado es en cruz por eso le dicen puntada pata de gallo porque es como en crucecita una puntada de este lado le agarra muy poquito a la prenda y la otra puntada del otro lado y así simplemente es a terminar que vaya así como que cruzado no jalarle mucho porque se estira la tela o queda de forma el bordado entonces así uno para allá otro para acá bordado cruzado el hilo ya lo investigamos bien se llama hilo vela es color mate este el hilo debe de tener 66 hebras y cada hilo lo deben de partir a la mitad no más deben de utilizar 33 hebras para que no quede muy grueso y así va quedando ahorita al final les voy a mostrar a ver cómo queda y así va este es el final del bordado espero les haya gustado el vídeo no se les olvide compartir y suscribirse a nuestro canal nos vemos hasta el próximo vídeo adiós